Malas noticias antes de finalizar el año para clubes, aficionados y amantes del tenis de mesa. La Liga Nacional va a sufrir un nuevo retraso y su comienzo no será antes del 13 de marzo. El principal motivo de esta demora es la falta de instalaciones de los conjuntos de la Superdivisión para entrenar y competir desde la llegada de la pandemia. Un hecho que ha obligado a la Federación Española a cambiar fechas y sistema de competición. El órgano que preside el cordobés Miguel Ángel Machado no ha dado luz verde a ninguna de las propuestas iniciales para la nueva temporada y el año 2020 llega a su fin. El nuevo sistema celebrará la primera jornada el próximo mes de marzo a falta de confirmación oficial y contará con dos nuevos formatos de competición tanto en categoría masculina como en femenina. Los equipos se dividirán en dos grupos con una primera fase donde se jugarán partidos a un máximo de seis puntos, valiendo cuatro victorias ante el rival para dar por ganador un equipo. Los tres primeros clasificados de cada grupo accederán a un playoff final por el título que se jugará a mediados de junio en sede neutral. Todos los clubes de esta segunda fase tendrán garantizada su plaza en competición europea de cara a la siguiente temporada. El caja surpriego de tenis de mesa volverá por tanto a competir en Liga más de un año después de su último partido, que fue el 4 de marzo de 2020, y defenderá la corona que ostenta de campeón de Liga y Copa en una novedosa y exigente temporada venidera.